Pues la verdad, al menos los agricultores que yo conozco con un Actimel no tienen ni para empezar. Anoche me llegó este anuncio. Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? Si tú eres un agricultor, un ganadero de 90 kilos, que tienes que pasar el día entero en el campo, y yo conozco muchos, dudo mucho que con un Actimel puedas pasar, ¿qué? ¿Una hora? ¿Dos horas? Pero con este vídeo no voy a criticar a nadie, simplemente es para ver en qué nos gastamos el dinero. Que para todos aquellos que compráis Actimel o consuméis Actimel a diario, o creéis o queréis creer que el Actimel os refuerza las defensas, quiero deciros cuatro cosas, y vamos a ser muy rápidos. La primera es que sepáis que Danone nos dice esto. Tengamos la la que tengamos, nuestras defensas se enfrentan a lo largo del día a múltiples situaciones que pueden ponerlas a prueba. La falta de sueño, el estrés, el trabajo, las tareas de casa, y los intentos por llegar a todo. También puede poner a prueba tus defensas. Y para ese argumento es en el que te dice que te tomes un Actimel. A esto, la EFSA, que es la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, niega y dice que esa afirmación no es válida. Ya que no hay ningún estudio, ni hay nada que avale realmente, y mira que llevan años con esto, tomarte un Actimel te ayude a reforzar tus defensas. Lo segundo que os quería decir es que sepáis que el LK6 Inmunitas es una bacteria que Danone ha cogido el nombre y lo ha patentado. Pero da igual. Hoy por hoy hay estudios en los que se afirma y se cuestiona mucho que realmente esa bacteria, que es en el colon donde tiene que hacer su función, llegue hasta el colon. Ya que cuando nos la tomamos, al digerirse, se pierde. Por lo tanto, ahí tienes ya dos razones por las que no tiene mucho sentido. La tercera es que realmente, si te fijas, te está diciendo que es la vitamina B6 la necesaria para tener energía. Eso es mentira. O sea, solo la vitamina B6 no. No, hay que llevar una dieta equilibrada. Por lo que está años luz pensar que un puñetero Altimel te vaya a dar la energía y la necesidad y todo lo bueno que va a tener para cuidar tu sistema inmunitario. Pues no, lo que hay que llevar es una buena alimentación, una dieta equilibrada que nos aporte vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión, una dieta equilibrada y sencilla. Es que si realmente quieres vitamina B6 y quieres vitamina D, que es lo que te están vendiendo, que te da el Altimel, leñe, comete un plátano que tiene muchísima más vitamina B6 que un puñetero Altimel y date un paseíto de 5, 10, 15 minutos bajo el sol, que aparte de vitamina D, te va a quitar todo el estrés que hace que se deteriore tu sistema inmunitario. Pero bueno, si tengo que darle un punto a favor a este vídeo, os diré que lo que más me gusta de él es una cosa, y es su actitud. Si queréis seguir tomando Altimel, sois libres. Obviamente, mal no os va a hacer, pero no os creáis todas las mentiras que os cuestan en publicidad. Si queréis tener un buen sistema inmune, y estar bien, y tener energía, comer equilibradamente y llevar una vida feliz. Nos vemos muy prontito. Hasta luego. Un sueño hay en mi corazón Estás junto a mí Y junto a ti estoy Le pido a la tierra, al cielo y al mar Que manden a volver Nada 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 ...